¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Tron. Como muchos de ustedes saben, a mí me encanta sacar mis reflexiones leyendo las opiniones de ustedes, de los mismos comentarios de ustedes. Ustedes saben, el día de ayer yo hice un video, ¿no? Donde hablaba del problema Cuba, año 59, Cuba en la actualidad, ¿no? Y había un señor que me comenta y me dice, antes del 59, había dos clases sociales, había gente rica y había gente pobre. Y hoy en día, en la Cuba de hoy, todo el mundo es pobre. Los únicos ricos que hay son la gente del gobierno. ¡Mentira! Ese señor que me escribió eso es un mentiroso y él está consciente de que está diciendo mentiras, pero lo único que él quiere es alimentarse de su propia mentira. Yo les voy a poner un ejemplo solamente muy conocido por todos nosotros de un millonario nuevo cubano. El músico y cantante de gente de zona, Alexander. Alexander vive en Cuba y ese muchacho es millonario. O sea, a lo mejor no tiene los millones que tiene Marantoni, ni los millones que tiene Emilio Estefani, pero él en Cuba es millonario. Y como él, hay muchos artistas que viven en Cuba que son millonarios. Ustedes mismos pueden conocer a varios, pueden conocer a varios. J. Cole Forever y otros más que son millonarios y viven en Cuba, que tienen mucho dinero y viven como millonarios en Cuba. Eso nada más en el mundo del arte, sin contar gente que son dueños, mucha gente que tienen dueños de rentas de casa, gente que tienen dulcería, gente que tienen paladares, gente que tienen restaurantes, gente que tienen pequeñas fábricas, fábricas, que son ricos en Cuba, ricos. Los campesinos que tienen grandes fincas, que se dedican a vender productos agropecuarios. Esa gente son ricos, no de ahora, ricos de siempre. Hace muchos años son ricos, son millonarios en Cuba. ¿Me entiendes? Y también hay clase media, todas esas pequeñas personas que tienen pequeñas cafeterías, pequeños negocios, que eso en Cuba es como una pequeña clase media. Y hay otra gente que está muy pobre, y hay otra gente que están pasando tres balas de hambre, como pasa en todas partes del mundo, como pasa en Estados Unidos. ¿Me entiendes? A mí ya se lo tengo dicho, no me vengan a engañar ni a decirme mentiras, que estoy cansado de las mentiras. Cuba es un país desastroso, pero en muchas cosas es un país normal como otro cualquiera. Como otro cualquiera. Tiene clase, tiene millonario, tiene clase media, tiene clase pobre. Y como en todas partes, clase pobre, mayoría. Como en Estados Unidos, que la mayoría es la clase pobre, que todos los años va desapareciendo la clase media. ¿Usted no lo sabe? Es porque usted no le da la gana de ver las cosas. Y usted vive fanatizado de una mentira que estamos viviendo aquí y una mentira que también quiere vivir allá. Las cosas no funcionan así. Y otra cosa más que quería decir ahora que estoy conversando con ustedes. Los ultrapatriotas cubanos, que son defensores de Estados Unidos, que está muy bien que lo hagan, pero ellos no soportan la crítica. Y cuando yo escucho a alguien que no soporta la crítica, lo primero, lo primero que se me ocurre en pensar es en Fidel, en Raúl, en Hugo Chávez, en Maduro, en Donald Trump. Que son personas que no soportan la crítica. Para ellos, todo el que los critica es como negativo, comunista, alguien que le desee mal. Y esta nación, esta gran nación, Estados Unidos y Norteamérica, se ha llevado 200 años o más de 200 años de siendo uno de los líderes mundial, es porque la crítica ha prevalecido. Porque la crítica los ha llevado a superarse todos los días un poquito más. Cuando usted no soporta la crítica, usted es un principiante de dictador. En este caso, ¿no? En el caso suyo, como en el caso de Donald Trump, en el caso de Fidel y Raúl, y Hugo Chávez y de Maduro, no, son dictadores de... que sí. Pero ya le digo, Estados Unidos, su filosofía ha sido que la crítica funciona. La crítica en todos los sentidos, todo es criticable, porque la primera enmienda lo dice. Usted tiene toda la libertad de expresarse y de decir lo que a usted le venga en gana. Y entre todas esas está la crítica. Ya le digo, no me vengan más con tanta tontería de hacerse, porque yo digo cosas que están mal hechas en Estados Unidos, me quieren acusar de comunistas, de anticomunistas. No, no, no. Usted ponga la televisión norteamericana y verá todos los días la crítica que se le hace al presidente, a los sindicatos, a todo el mundo, y la televisión en español también. Porque la crítica es válida. La crítica es la que te lleva a superarte. Basta ya de tanta tontería, de estar acusando a los demás por sus debilidades o por las cosas que usted no siente capaz de hacer. Yo vivo tan agradecido como usted, o más que usted, de este país. Y eso me da todo el derecho del mundo de criticar lo que a mí me dé mi reverendísima gana. Si estoy bien o mal, es mi problema. ¿Entiende? Usted me puede criticar a mí. Es tiene toda la razón del mundo. Pero no me critique a mí por hacer una crítica válida a una sociedad que está podrida. ¿Ok? Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada. ¡Suscríbete al canal!